5 Se pierden 2.4 millones de plazas de más de 3 salarios y la subocupación sube a 7.8%, la cifra más alta desde 2016. ¿Qué opinas? Un grupo de mujeres protestó fuera del Palacio Nacional por el feminicidio de Ingrid Escamilla. La manifestación derivó en pintas y un enfrentamiento con policías que intentaron resguardar las paredes. La justicia española dicta prisión provisional a Emilio Lozoya. La medida es ante un riesgo de fuga. Lozoya rechazó ser extraditado a México.